Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6707 del Samán de la Suerte para hoy miércoles 15 de diciembre. Nos acompañan las autoridades que supervisan este sorteo, al empresarial y lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la lotería del Cauca, porque nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados, por este su canal, el canal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Mucha atención, el número ganador es el 3, 2, 9, 9, 32, 99. Señora delegada, ¿me confirma si este resultado es correcto? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si quiere ganar, de verdad, juegue el Samán de la Suerte.